Primero, antes que nada, gracias por aceptar la entrevista. ¿Cuánto tiempo tienes tú trabajando aquí? Ahorita tengo más o menos medio año, pero anteriormente ya había trabajado aquí. Cuéntanos, en tu experiencia desde que has estado aquí, ¿qué hechos paranormales te han sucedido? Pues sí me han sucedido varios. En una ocasión, como hacemos sesiones fotográficas, en la habitación de arriba, estaban tomando las fotos y así. Y yo subí para crear publicidad y tomar fotos a la quinceañera. Entonces me siento en un banco y cuando me siento, de un ropero que está ahí, me empiezan a tocar. Y pues mejor me salí. Otra cosa que me pasó es que tuvimos un recorrido de terror y me metí a la biblioteca. Entonces cuando estaba ahí, estaban todas las luces apagadas y me jalaron el cabello. Y volteé, pero no había nadie. Yo pensé que había sido un actor. Otra cosa que me ha pasado, pues lo normal, ver sombras negras que pasan de un pasillo a otro. A los actores que están aquí, me han contado mucho que en el baño de las mujeres, cuando se están lavando las manos, levantan la cara y ven una sombra ahí en el espejo atrás de ellos. Recientemente nos comentaban que habían tenido una sala de prensa. Sí, tuvimos una rueda de prensa de un evento que tuvimos, que era un recorrido interactivo de terror. En este recorrido habían efectos especiales que se activaban al presionar un botón. Entonces cuando ya todo el público, la gente, los medios, estábamos aquí en el patio, se empezaron a aprender esos efectos especiales de una habitación, luego de otra, de otra y así. Sin razón aparente. Sí, sin razón y sin que hubiera nadie ahí, pues sí tenías que presionar el botón para que se prendieran. ¿Qué más te ha ocurrido? Bueno, también hace poquito vinieron a grabar un video y fue de noche. Entonces yo me quedé con una persona aquí y esa persona dice que de los pilares salió una mujer y que no se estaba viendo fijamente, pero yo la verdad no quise voltear a ningún lado. De hecho empezó ya a haber algo de movimiento arriba. Y se escuchan ruidos por los pasillos. Ajá. También otra cosa que pasa muy, muy seguido es que los candiles están súper pesados. Entonces a veces que nos unimos mi compañero y yo, pues como puedes ver, no hay como corrientes de aire. Ajá. Y se empiezan a balancear. Y sí están bastante, bastante pesados. Sí, son muy, muy pesados. Como para que se movieran. Ajá. Además de que, pues no hay corrientes de aire. ¿Qué más te ha ocurrido? ¿Ustedes a qué adjudican que esta casa sea una de donde hay más experiencias paranormales de Guadalajara? Yo creo que es por los años que tiene, por toda la gente que ha vivido aquí y por todas las energías que guarda. ¿Sabemos qué edad tiene esta casa? Este, sí. Tiene, ajá, desde 1850. Y aparte ha tenido como muchas funciones, ¿no? Tengo entendido. Sí, este, pues se ha rentado para asesiones fotográficas, videos musicales, obras de teatro, eventos como bodas, fiestas. Ok. Y el primer uso que se lo dio, tenemos entendido, que fue regalado para el hermano de Porfirio Díaz, ¿verdad? Sí, era de Porfirio Díaz y se lo dio a su primo hermano, segundo Díaz. Después él la hizo la primer lechería de Guadalajara. Y de ahí el nombre. De ahí el nombre del Palacio de las Vacas. El día de hoy nos encontramos en un lugar sumamente emblemático. No es la primera vez que venimos a este sitio, pero realmente cada vez que nos dan permiso de entrar en este lugar, nos llevamos de las mejores investigaciones que pueda haber. Esta casa es conocida como el Palacio de las Vacas. Fue hecha principalmente por Porfirio Díaz, quien se la regala a uno de sus hermanos llamado Segundo Díaz. Esta casa es de las más antiguas de la ciudad de Guadalajara. Tiene una gran historia. Ha sido muchas cosas a lo largo de este tiempo. Sin embargo, es un lugar emblemático del fenómeno paranormal, ya que en distintas sesiones de fotos, ya que esta casa la utilizan mucho como escenario de fotografías de quinceañeras para bodas, o incluso los artistas. Alguna vez tuve el honor de toparme con Ana Bárbara, quien estaba grabando en este sitio uno de sus videos. Bueno, se ha prestado la casa para muchas, muchas situaciones. Actualmente se representan obras de teatro, que es muy recomendable. La verdad, traen incluso artistas de ópera. Y es un lugar que ustedes tienen que venir a conocer, pero sobre todo ser partícipe de lo que sucede en este lugar sin precedentes. Se dice que el hermano de Porfirio Díaz estaba un poco loco y convirtió este lugar tan bello en una lechería. Pero de ahí le viene el nombre de Palacio de las Vacas. Pero dentro de esta locura, imagínense que soltaba a las vacas y ellas eran capaces de transitar por estos bellos lugares. De día la vibra es muy diferente, pero de noche cambia totalmente. Este lugar está lleno de murales. Incluso nos dicen de Siqueiros, José Clemente Orozco, Frida Kahlo, Diego Rivera. Incluso hay fotografías de estos famosos pintores de época de este lugar. Sin embargo, lo que a nosotros nos trae aquí, finalmente, pues es el fenómeno paranormal. Pero miren cómo los dueños de este lugar han preservado de la mejor manera posible el sitio. Miren, ya empezó a fallar. Vamos empezando el recorrido y ya mi lámpara empezó a apagarse sola. Miren. No manches. Otra vez. Y me está marcando que sí tiene batería. Sin embargo, en cuanto nos acercamos a este lugar, me marca como si nada más tuviera el 10%. Y no, 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 no me permiten encender mi lámpara de mano. Fue arriba, ¿verdad? No, 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 no. Si hay un... Otra vez, ahí está. Esta investigación van a ver y vamos a hacer muchos silencios, porque desde que llegamos hicimos un recorrido previo con luces encendidas, empezaron a ver sonidos en esta área, incluso, aunque nada más estamos, las personas del equipo y quienes no sabieron que se quedaron en la parte de abajo, empezamos a hacer la entrevista, empezamos a escuchar tacones como si hubiera una dama cruzando a través de estos antiguos pasillos. ¿Qué fue eso? No sé. Se escuchó otra vez como si nos estuvieran callando. ¿Se oíste, Frank? Sí. Sí, sí, sí. Déjenme decirles que parte de la vibra de este lugar no es solo por todo lo que ha sido este sitio. Y porque desgraciadamente sabemos que, por ejemplo, el dueño anterior también falleció en este lugar. Pero ha sido un lugar que al tener tantos años ha sido un testigo mudo de varios acontecimientos y muertes dentro del sitio. Pero hay muchas reliquias y hay que recordar que las reliquias a veces son envases energéticos de seres. Voy a intentar. Se volvió a escuchar de allá, de donde veníamos. ¿De atrás? Ahí está otra vez. Ahí está. No, no. ¿Para apagar la luz? Sí, no permiten encenderla. No. No. Escucho como a morgullos. ¿Blanda? ¿Dónde? ¿Escuchaste algo aquí? Sí. Mira, se escuchó como si alguien se jierara recor... ¿Oí? ¿Oíste? Sí. Como si alguien se jierara recor... Recostado en la cama. ¿Oí? 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 Así se oyó justo. Pero como si hubiera acostado una persona más pesada que yo. Luisa, creo que se acaba de pasar alguien por allá. No sé si lo captó la cámara. ¿En dónde? En... Justo allá. ¿En el portón de enfrente? Sí. No sé si lo captó. A ver, ¿vamos? Es que mi lámpara no da mucho. A ver, vamos. Vamos para allá. Se ve como una especie de bulto. Es que ve... Así yo. Vamos a ver qué hay. Es como una biblioteca. Es como una biblioteca. Lo vi cruzar justamente aquí. Ya que raro. Que hayan acomodado. Ve, eso está muy raro. ¿Los libros? Los libros están raro. Los libros están raro. ¿Qué pasó? Se cayó ese libro. ¿Estás bien? ¿No te pegó? No, no, no. No, me cayó justo... Justo atrás. Es un libro, curiosamente, de... Se llama El reloj. Como da el tiempo. Pero no sé de dónde cayó. Pero que ya se están empezando a alterar. Se dice que este era de los lugares favoritos de Porfirio. Él era muy afecto a la lectura. Y bueno, podemos ver la propiedad llena de... Llena de... Morales, de pinturas. Vamos a seguir con el recorrido. No, no, no. Incluso... Tienen como... Objetos de... Terror en este sitio. Me llama mucho la atención. Fíjate las pinturas de atrás en triángulo. Yo nunca había visto. Hay como mucha simbología. Vamos. Seguir recorriendo. Desgraciadamente el acceso a esa habitación está cerrado, pero bueno, encontramos como ve nada más. Se ve súper antiquísima. Sí. Estoy escuchando una respiración. ¿Qué fue? No, creo que fue de aquí, del clóset. De este armario. Sí fue este, pero está cerrado. No hay nada. Este está cerrado. Se vio como si hubieran tocado. Lo que hablábamos, que muchos de estos muebles no sabemos de dónde vienen, pero sí vemos que son muebles muy, muy antiguos. Creo que vienen de la calle, ¿no? ¿Son como más? ¿Balazos? No, son cohetes. Ok. Sí, son cohetes. Qué raro. Hoy no se celebra nada. Sí. Eso me hace raro porque aquí parece como si hubiera otra puerta, ¿no? Como si lo hubiera desviado. Pues muy probablemente en aquellos tiempos sí la había y decidieron cubrirla porque mira, arriba hay una grieta. Entonces quizás tenían miedo que si no ponían concreto se fueran a venir abajo. Incluso los techos casi habían perdido el color de las pinturas. No se acuerdan. Es que como que hay una iglesia cerca de aquí. Vamos a continuar el recorrido. Creo que esto era como un radio. Sí, eso sí debe de ser de bulbos. ¿Qué fue eso? La ventana en la puerta. Esta no estaba así cuando hicimos el recorrido. Y esta pesaba, ¿eh? ¿Eh? Hay mucho, empieza a haber mucho movimiento en la calle. ¿Eso qué es? ¿Una cuna? Una cuna. ¿Qué? Tengo entendido que esa sí es de las cosas que pudieron llegar a rescatar totalmente de la época. Y donde mencionaban que los hijos de Porfirio Díaz sí realmente la utilizaron. Utilizaron una muy similar en aquella época. No sabemos si la historia es real. Aquí hay que tener cuidado, Frank. Sí. Se abrió, ¿estás bien? Antes de que se abriera, escuché como si... ¿Rasbuñaran la puerta? No sé, como si rasbuñaran la puerta. También hay que recordar que los espejos abren portales y al ser un lugar tan cargado energéticamente... ¿Sabes? Se abriera, ¿eh? Otra vez. No manches. Otra vez. ¿Sabes qué? Hay alguien que nos quiere decir algo aquí. Mira. Es que es como si tuviera doble fondo. Es verdad. Alguien se ocultó aquí. Alcanzó a sentir vibra de miedo. ¿Como para resguardarse de algo? Totalmente. ¿De alguien? Es como si lo hubieran estado siguiendo. Y siento la vibra de un joven como de 13, 14 años. Gracias. ¿Vamos a seguir? Sí. ¿Eso fue un perro? Se oyó como un perro, ¿verdad? Aquí adentro. Es un perro... Mira esto. Oye, esos estemos... Están muy tétricas. El rostro, no es que no, el lámpara no funciona. Los espejos antiguísimos. Espera, volvemos a entrar aquí. A la habitación. Cierra esta. Sí. Otra vez. Está sonando como si alguien se hubiera acostado en ella. Oye. Oye. Que se hacía sentir por pensar. Como que tiene guardado las obras. Mira. El rostro. Que raro. Espartado, los objetos han sido exposiciones de obras. Hay algo al final. Algo se cruzó ahorita. Sí. 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 Algo, escucho algo en... ¿Dónde? Creo que esto sí lo capté, vi que algo se cruzó Ellos nos habían comentado Este lugar se sentía Vamos Mira, incluso ahorita hacia abajo Vienen decorado Mira cómo se está moviendo Aquí Se voltearon como si nos... Se estuvieran volteando a vernos ¿Sí ves? Se están girando hacia nosotros ¿Qué fue eso? Es que... El lugar hay tanta, tanta vibra Es el lugar El chico que estuvo ahí Él no es de época Lo sentí Si no de nuestro tiempo Pero... Hay... Hay muchas... Mira... Esa era la esposa de Porfirio Díaz Vamos... Vamos... Sí estuvo muy fuerte lo de las calabazas Sí... Sí sentí que... Como si me estuvieran observando Se empezaron a girar hacia nosotros Sí... Es como si... Como si todo en esta casa tuviera... Tuviera vida, tuviera espíritu Sí... Vamos a... Recorrer... Por aquí ya pasamos ¿Verdad? Sí... Vamos... Ahora... A recorrer la parte de abajo Sí... Déjenme les digo... Que aunque tengo yo el pie pequeño... Realmente... Estos escalones... Estaban... Hechos para... Como si fuera para... Pies muy muy pequeñitos... Están complicadas las escaleras... Y encontramos... Pues... Distintos personajes de la historia de México... En... En las pinturas... Y hay una pintura de Benito Juárez... Y otra de Turbide... Espejos que parecen estar abiertos... Espejos que parecen estar abiertos... Espejos que parecen estar abiertos... Espejos que te usan... Vamos... Ahora... A ingresar a la planta baja... A este sitio... Espejos... Espejos... Porque... Y así... Élituyó... Engresar a la pala... Utilizan esta planta de abajo para tener distintos espectáculos. La chica nos mencionaba que hacían obras de teatro e incluso tenían obras como el fantasma de la ópera. Iban cambiando por actividades culturales, aunque únicamente en esta parte de abajo. Realmente la parte de abajo se siente menos pesada. No sé si es porque hay más gente. Los que utilizan aquí para guardar todos los distintos eventos. ¿Algo que cruza para allá? Por el piso, ¿verdad? Sí. ¿También lo viste? Sí, chiquito. Como si fuera un niño. Ajá. Fue de acá, ¿verdad? Fue de afuera. ¿Qué fue eso? Como si hubieran recorrido una silla. Escuchas. 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 Como entonces. Sí. Varias personas. Oye. Algo se oyó aquí. Algo se escuchó hablando. ¿Va? ¿Va? . Eso que corrió se vino para acá. Pareciera haber sido un... ... 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 Pues creo que esta es la última parte de la casa. Vamos a revisar muy bien todo el material porque estoy segura que vamos a tener más de una psicofonía. Sí. Y con las imágenes del Rey Baco detrás de nosotros terminamos la investigación del día de hoy. ...